Estamos comunicados con Hernán Santos Nicolini. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leo. Buena tarde a este lado. Un gusto saludarte, Leo, y a los compañeros que están en línea conmigo. Hola Hernán, ¿cómo te va? Marcelo Domínguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Hernán, Martín Colli, de este lado. ¿Cómo te va, Rublo? Te conocí cuando tenía dos años en Ayaxio, en Europa. Papá, te dio a tu papá, te lo hiciste en los hombros. Ahí te empecé a conocer. Pasaron muchos años, muchas historias también, con tu hijo y con vos. Bueno, Hernán, para nosotros es muy importante, hace mucho tiempo que queremos hacerte esta nota, porque creemos que sos un tipo con muchísima, muchísima historia en el boxeo. Sos un tipo que no solamente tenés historias, sino que las historias las sabés narrar. Lo sé por haber convivido con vos mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a caer siempre en lo mismo, obviamente, y en algo que para mí, a vos, es reiterativo, pero no creo que te sea algo feo de contar, porque siempre lo recordás con mucho cariño, que es lo... ¿Cómo fuiste el que transmitió la pelea de Monzón? Sí, este año estoy cumpliendo 50 años. Me miro al espejo y no lo creo, pero sí. El 7 de noviembre del 70, relaté la pelea de Monzón Benutti. Tenía 24 años, fue mucha emoción. Tenía a la derecha a Horacio García Blanco, un monstruo del periodismo, y a la izquierda Caffarelli, un fenómeno del relato. Y bueno, ahí estábamos. En esa noche lluviosa, estaba a punto de inundarse el estadio. Se hizo la pelea, 40.000 personas. Tranquilo de mí, 500 por Benutti, 500 por Monzón. Bueno, Monzón ganó ese título, yo había hipotecado un departamento para comprar los derechos de radio y televisión, y bueno, todo salió bien. Lo que pasa es que yo tenía una carta en el bolsillo que el único que la conocía era mi papá, era un télex que me había mandado un periodista italiano con el cual yo no me chateaba desde Telam, la agencia de noticias, y me decía que a dos meses de la pelea Nino tenía como 10 kilos de más y no se entrenaba. Ahí estaba sellado el negocio, no se podía perder. O sea, no se podía perder el negocio, ¿no?, la pelea. Lo hablé con Brusa, Monzón no sabía, y después en Roma se dio cuenta porque cuando fuimos al pesaje a Larito no estaba bien Benutti. Y bueno, Monzón, pese a que lo retenía mucho a Tito Lecture, en un momento dijo, lo voy a liquidar porque me van a afanar. Y bueno, ahí vino el decimosegundo raón y me tocó a mí porque yo relataba los pares, Cacaparelli y los sirpares. Esa es brevemente la historia de esta pelea que va a cumplir ahora en estos, ya está el año, pero va a cumplir el 7 de noviembre 50 años. Qué grande. Perdón, perdón, pero para mí es nuevo esto de que Nino Benvenuti, usted tenía información dos meses antes de que Nino Benvenuti no estaba bien. No, no estaba bien. No creyó en Monzón, no tenía mucha información como se tiene hoy, no había tanto videocaseta, habían llevado una lata de Canal 13, una pelea que no decía nada. Y Monzón pasaba desapercibido, estaba convencido de que ganaba, el que no ganaba, el que estaba convencido de que ganaba fue Rodolfo Sabatini que vino a firmar el contrato acá con el entrenador de Nino Benvenuti y el entrenador y el papá se dedicaban a farrear, a pasear de noche y el que iba al gimnasio a verlo a Monzón entrenar fue Rodolfo Sabatini. Y él unos días antes de partir me dijo, yo me quiero reunir con lectores porque este muchacho va a ganar y yo lo quiero representar en Europa. Lecture desconfió, no le tenía mucha confianza, pero al final, después con el tiempo, ya cuando viene la primera defensa con Nino Benvenuti, ya a partir de ahí, de esa pelea, Rodolfo Sabatini se hizo cargo de la conducción en Europa de Carlos Monzón. Hernán, ¿ese fue tu primer vínculo con el boxeo o ya tenías otro vínculo anterior a la pelea de Monzón Benvenuti? Yo estaba trabajando en boxeo desde los 17, esa pelea me tocó a los 24. Ya había relatado una preliminar en el Luna Parca, hace round, que hubo un muchacho, Ramondo, que no vino ese día porque la mamá estaba enferma y me dieron el ok los coordinadores para que hiciera esa primera pelea que empezó a las 14 de la noche y me acuerdo que el protagonista fue Sallavé Tedra, un pupilo de los hermanos Porcio que le ganó por puntos a un muchacho, Miguel González. Ahí empecé yo como relator. No me fue mal, me defendí bastante bien. Y bueno, empecé a crecer y me tocó la pelea. Obviamente, la gente de Radio Rivadavia quiso escuchar audios míos y cosas porque no entendían cómo yo, no tan conocido, estaba a la par o tenía categoría para estar a la altura de Caffarelli, pero creo que me fue bastante bien. Esa era la pregunta que te iba a hacer justamente. ¿Cómo continuó después todo esto? Porque eso fue el comienzo de algo bueno, porque vos después hiciste una... tuviste muchas cosas, ¿cómo siguió después? Y bueno, vos sabés que la miel es del éxito. Yo, en los primeros años, me llamaban de todos lados, me hacían relatar, no había tanta tecnología. Yo iba a una fiesta, una reunión, algún encuentro deportivo, y me hacían relatar la pelea de emoción. Yo creo que Marcelo se debe acordar. Y bueno, y ahí empecé a caminar. Empecemos en Radio del Pueblo con Alfredo Vélez, desaparecido ahora hace un par de semanas. Sí, sí, me enteré, me enteré, falleció hace poquito por Alfredo. Sí, Alfredo fue... Bueno, tenés que haber conocido bien, un gran muchacho. Sí, lo conocí. Manejó todos los periodistas que salieron de ahí, Marcelo González, Itachi, Nogueira, el que está en Olé. Vargas. Y otro que es un fenómeno, estuviendo a Walter Vargas. De la oficina mía salieron siete u ocho que Alfredo les enseñó a escribir, yo les enseñé a radio, y les enseñé una cosa que es fundamental, hacer buenas personas. Y por suerte andan bien, todos van trabajando, van avanzando, van creciendo, han pasado los años. Y bueno, yo los miro, y voy a decir algo, los miro y los admiro a ellos por todo lo que están haciendo, lo que hacen, siempre estamos en contacto. Hernán, luego de esa, luego de esa tremenda entrada, si se quiere, con la pelea de Monzón Benvenuti, relatando el round donde Monzón pone nocagua a Benvenuti, ahí se abrió un camino de su relación con Tito Lecture, ¿empezó a trabajar con sus boxeadores? No, con Tito Lecture yo tuve, tengo una gran amistad, lo que pasa es que yo, cuando saqué mi primer boxeador en el 81, José Félix Susiga, a pelear con Lupe Pintor, el artista sabía que yo me estaba manejando, aparte de periodismo, como representante, como manager, siempre le fui de frente, nunca le oculté nada, nunca hablé mal de él, al contrario, siempre trabajamos juntos, cuando vino esa pelea, me dice, no, mirá, está muy verde, dijo Tito, está de esa palabra que me mandó, me dan la canción, no, no, dame a mí, entonces le di el telegrama que había llegado, y le puso que estaba verde a Suleiman, y Suleiman le contestó, si está verde lo voy a suspender por un año, y se va del ranking, no quiero boxeador de la mano, y bueno, nosotros no queríamos matar, y dijo Tito, ¿qué le puso? Dice, no, pero a los ocho meses me llama Bruza, dice, escúchame, le van a dar la supresión, vienen a pelicar, pero vamos en lancha, cualquier cosa, en barco, lo que venga, y fuimos, fuimos y se creía, poco en nosotros, hizo una gran pelea, un muchacho que ni había pisado nunca el gimnasio de Luna Park, se mandó 15 rounds, toma y traiga en el cuarto, casi lo pone de cabeza pintor, y ya le empezó la inexperiencia, porque había peleado en Chascomús, en Gualeguay, en Gualeguaychú, en la tablada, o sea, tenían pocas peleas, pero con mucha experiencia, pero tenía algo, pegaba muy duro, y medía casi unos 70, para dar gallo, un equipo muy fuerte, bueno, este, por supuesto que Sulaimán, terminó la pelea, nos invitó a México, a todo el equipo, al médico, a Héctor Rodríguez, que lo recuerdo con mucho cariño, porque esta historieta que hicimos con, con, Usiga, la hicimos con Marcelo, a Marcelo lo mandamos a Tandil, también, yo no tenía todavía firmada la pelea, ya se fueron a Tandil, a entrenar, a preparar, bueno, la pelea de Guambauta, de la vida, nos afanaron mal, así que, bueno, todo el extremo con Tito, tuve siempre una buena relación, rebautizamos, Hernán, rebautizamos, rebautizamos la subida, que era la, era la cuesta de Usiga, después la pusimos en la cuesta de Guambauta, ¿verdad? Que era una, una subida grande, como de 500 metros, creo que, era una subida de, a una, a una, a una montaña, y, y lo que me costó la primera vez, creo que la hice tres, cuatro veces, y más, no me acuerdo cuánto era, pero era muy, muy empinada para arriba, y me acuerdo que el último día que nos fuimos, creo que la bajé y la subí como seis, siete veces, así sin parar, pum, 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 pero el primer día me acuerdo que, un promotor me tuve que poner, esa fue la cuesta de Usiga, me acuerdo, prepárate también para que no te leas, y ahí arrancó tu éxito, yo digo siempre que mi carrera, el éxito, disculpa, Hernán, el éxito, el éxito fue, el éxito fue tu, tu visión, de, de, de ver, de ver que yo, que yo le podía ganar a Giovannini, sí, claro, esa fue la pelea del título, que te cabeceo dos veces, tres veces, ahora se va a mezclar todo, porque tengo muchas cosas en la cabeza, pero yo digo siempre, yo con vos tuve varios asientos, primero, creerte cuando me viniste a hablar, de que vos querías ser campeón del mundo, y tenía tres peleas, me acuerdo, o algo parecido, y yo te creí, te creí, y bueno, aposté, y fuimos para adelante, hicimos todo lo que había que hacer, trabajamos mucho, o sea, a mí me costaba, porque no tenía televisión, o sea, que teníamos que inventar peleas, vos peleaste en Río Grande, peleaste en el norte, en el sur, en todos lados peleabas, para mantenerte en el granque, y bueno, tuvimos la suerte, de que las cosas salieran bien, pero yo vuelvo a repetir, hay dos cosas que a mí siempre, me mantienen vivo, que son, el éxito del monzón, con la transmisión, y tu campeonato, porque cuando, yo intenté, comenzar la pelea, trabajar la pelea, con los franceses, que estaban en Roma, en la AML convención, no me creían, pero después, tuve la suerte, que había varios argentinos, ahí, que no hubiera, mencionar quiénes eran, que le dijeron a los franceses, ese gordito es un bagallo, Juan Valde, gana caminando, entonces ahí, le mandamos a Tandil, con Rodríguez, y yo firmé la pelea, en Sevilla, en la convención, de la sede, nadie creía en vos, pero fíjate cómo son las cosas, esta guambá no peleó nunca más, no, obviamente, yo me acuerdo cuando, yo no sé si vos te acordás, pero el día, el día de la convención, el día de la convención, yo le prometí, que lo iba a retirar a la guambá, y lo retiré, pero más allá de eso, yo lo que quiero decir, es esto, quiero volver un poco, a lo que dijiste antes, acá él, él demostró algo, él dijo, que trabajaba sin televisión, que le costaba, que me llevó al norte, al sur, pero, él apostaba por los boxeadores, y esto es algo que yo voy a hablar, y lo voy a decir, más allá de mi amistad, o lo que yo tenga con él, es una realidad lo que estoy hablando, porque lo he visto, y sé lo que estoy hablando, él a los boxeadores los bancaba, les conseguía las peleas, les conseguía su sponsor, o sea, no esperaba que le bajen la guita de la televisión, como hacen ahora, porque realmente la realidad es esta, muchos se pueden atribuir el éxito mío, más, muchos no, uno solo se puede atribuir, pero es mentira, él no me hizo campeón del mundo, campeón del mundo me hizo Nicolini, a mí, o sea, la realidad es esta, yo no, a mí no me hizo campeón del mundo Rivero, porque todo el mundo ya habla Rivero, Rivero a las pelotas, a mí el que me hizo campeón del mundo fue Nicolini, me enseñó, me agarró con dos peleas, me hizo lo que hizo, no es, después, bueno, él lo que hizo fue comer, comer el plato servido, nada más, porque, fueron cinco peleas y después no fueron más, pero, a lo que voy, a lo que voy es esto, es que, que, él, él sí apoyaba, sin, sin, sin tener, de su bolsillo, como lo, como hace, como hace un buen promotor, ¿no Hernando? No, eh, yo quiero recordar algo que te va a causar risa, nosotros necesitábamos hacer peleas, y tenemos un contacto en Montevideo, íbamos mucho, la lanchita de Cachoda, y vos decías, llegarás a la lanchita, a Carmelo, y de ahí, el micro a Montevideo, hubo mucho esfuerzo, para concretar la cantidad de peleas, que se necesitaban, y después, remontar, toda esa situación, que fue, eh, haber perdido, con el cubano, Mar del Plata, para después estar, número uno, en las dos, estábamos en, en la OPMB, y en la CMB, y ahí arrancamos firme de nuevo, tuvimos la revancha con el cubano, hicimos la pelea, con Johnny Nelson en Inglaterra, peleamos con Value, que nos afanaron mal, hicimos muchas cosas, pero siempre con el esfuerzo del boxeador, y siempre con la persona, que estuvo atrás del boxeador, porque, para mí, que yo lo haya llevado, como dice, con Giovanni, en los titulares del mundo, que yo lo haya llevado, de par, porque él vio toda la película, como era, y cuando le tocó actuar, en esas películas, ya sabía, cómo era el pesaje, cómo era esto, cómo era lo otro, yo creo que fue muy bueno, yo lo hubiera querido llevar en la última, pero el hermano, no me lo permitió, y bueno, pero Marcelo aprendió mucho, en esas peleas. Hernán, todo lo que contás, es realmente fantástico, y habla de la historia del boxeo, de la historia de Marcelo Domínguez, y sobre todo, de lo que es tu historia, como manejador, y como hombre de este deporte. Vamos a una breve pausa, y enseguida volvemos con mucho más, Hernán Santos Nicolini, en ADN Boxeo desde ADN. ¡Suscríbete al canal! 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 Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades, dieciséis carreras de grado. umed.edu.ar Club 947 El fútbol, hecho radio. En Dulcente siempre ganamos por knockout. Autoservicio mayorista Dulcente. Todas las marcas y el mejor precio en un solo lugar. Vendemos galletitas, golosinas, alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Encontranos en Avenida Calchaquín, 918, Quilmes Oeste. Auspicia Alfajores Guaymallén. Siempre junto al boxeo. Alfajores Guaymallén. El alfajor de la familia. Ruta 3 Automotores Concesionario Oficial Renault llegó con la mejor financiación del mercado. Tasa 0% y permuta. Tiene tu auto hoy en Ruta 3. Estamos en Capital y Gran Buenos Aires. Entra en Renaultruta3.com.ar o en las redes sociales y deja tu consulta. Hola amigos, soy Sergio Maravilla Martínez y lo mejor del boxeo lo escuchás en ADN, boxeo desde adentro por Club 94.7. ADN, boxeo desde adentro. Seguimos, seguimos en ADN, boxeo desde adentro con una hermosa nota a un pilar importante, muy importante en la historia del boxeo argentino. Y nos estabas contando, Hernán querido, Hernán Santos Nicolini está con nosotros, nos estabas contando mucho de lo importante que fue tu influencia en la carrera de nuestro compañero de Marcelo Fabián Domínguez. Entonces, contabas cuando ganó el título y todas las que tuvo que pasar en la previa para llegar a una gran oportunidad. Mirá, yo te voy a hacer una pregunta. Vos sabés, Hernán, de mi relación, de mi amistad con Marcelo y que hablamos mucho. Pero hay cosas que van quedando, ¿no? Van quedando en el tintero. Por ejemplo, mirá, mirá, es una pregunta, justo en este momento es una pregunta linda. ¿Qué tan lejos estuvo Marcelo Fabián Domínguez de pelear contra Mike Tyson? No, yo sinceramente, eso hubo algo, algo de ruido, pero no me llegó nada concreto a las manos. Bueno, algo se habló alguna vez, pero a mí concreto no me llegó y si me hubiera llegado lo hubiera estudiado mucho. No me hubiera encantilado. Porque Marcelo no era un peso pesado y yo conozco las historias de los medios pesados y de los cruceros que pelean con los pesados. Pero casualmente, Marcelo se debe acordar, cuando yo traje a Archimur a Montevideo, que se cumplía en 40 años de la pelea contra Omar Martínez, y Archimur decía, yo me equivoqué al subir a peso pesado. Yo no debía haber subido y no debía haber peleado. Porque si además me trampearon con la lona, me pusieron un colchón en medio de una lona bajita y yo no me podía mover. Así que yo esa pelea creo que no la hubiera aceptado. Yo sí. Yo sí. Hernández. No, esa pelea dura. Acordaste que me criticaron mucho cuando aceptamos la del ruso. Que me dían dos metros, que esto, que el otro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Y ganamos y nos pararon la pelea en el octavo. Tampo a Marcos, el otro, el otro. ¿Vos te acordás? ¿Te acordás cuando nos dejaste pelear con ese en Alemania, con el gran tonte? me está recordando lo que decía un metro noventa un asunto de 20 kilos un sparring de Marco Bot y yo tuve le dije, es un nene, un pibe vamos a mandar ahí con eso a ver si le mete un roscazo a la tima y después peleó con otro bagallo y le pegó una pin y se arrodilló en el piso yo me quería matar si hubiera sido tan fácil lo hubiera agarrado yo no lo sabía yo lo cuento como una gracia Hernán a lo mejor yo debía haber agarrado esa pelea pero vos te tenés que dar cuenta a lo largo de tu campaña que yo te cuidé mucho no, por eso te digo, lo cuento como algo cómico no como si fuese algo que a mí me hubiese quedado me acuerdo la comicidad nuestra cuando nos miramos cuando se arrodilló que nos miramos los dos y dijimos ay, qué cagada ¿cómo fue esto? que estábamos los dos sentados y mirando la pelea esa justo y el tipo se arrodilla y cuando se arrodilla nos miramos los dos y los reíamos y si hubiésemos subido pero bueno ya está leo vos leito Hernán querido te escucho hablar y realmente me da mucha satisfacción que estés en el programa y me pone muy feliz que estar conversando con vos ojalá hubiera más gente como vos en el boxeo con tu inteligencia con tu don de gente con eso que tenés extra que es cuidar a la persona y darle una oportunidad además de de Marcelo Domínguez y además de 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 esa primera pelea que hicieron con Usiga ¿quiénes fueron? ¿quién fue el boxeador que quizás dijiste tiene todo para ser campeón y realmente no llegó? yo tuve un boxeador extraordinario era Liviano Junior y a veces daba Liviano eh a cero se va a acordar Pedro Armando Gutiérrez tu puma mano un biquiador a un gran boxeador este yo tuve la suerte de agarrarlo en la parte de la campaña internacional e hicimos varias peleas por el título internacional cuando había el título grande y el internacional no todos los títulos que hay ahora Fede Vol Fede Vázquez Fede Hockey y todo eso que no sirven para nada en aquella época vos ganabas el internacional y yo me quedé entre los 15 y yo conseguí una pelea con Mark Riffard un inglés para pelear en Inglaterra en Londres en el estadio no era un estadio como el Colón de acá un lugar circular donde hay ópera valet y una vez por año o dos se hacen festivales fuimos con Pedro una pelea muy dura muy pareja y a mí me hace el supervisor del consejo desaparecido ya me hace una seña en el último rango que está un punto abajo con el dedo se acomoda el teilo y me hace la seña entonces cuando me hace la seña le digo Julio estamos un punto abajo le digo García vamos con todo ahora en el último porque si no nos van a afanar entonces Pedro escuchaba le digo Pedro dale 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 salió y al minuto lo tenía en el piso se para el tipo y Pedro lo miraba entraba salía entraba nadie por ahí ¡pam! la derecha y ganamos la guerra estábamos 20 a 1 o sea jugamos algunas libras ahí y nos dieron 20 por cada una y ahí arrancó la carrera de Pedro después nos tocó en Italia con un africano como Zeta Vinguña le ganó por puntos una peleadura también después fue la pelea en Suiza con un convestino y estaba muy bien armada la carrera pero después vino la mano siempre una mano que se lleva algo que no se tiene que llevar y se lo llevaba y lo pusieron con un norteamericano y perdió yo lo estaba llevando bien porque no sé si Goye Hijo se acuerda que cuando perdió el papá en Ayaccio Pedro Armando Gutiérrez peleó el semifondo y peleó con el número uno del mundo y lo tiró en el primer round la pelea fue ampliamente para Pedro y dieron empate porque los franceses tenían un negocio con ese boxeador mexicano pero bueno esa fue una frustración una lástima porque yo lo venía llevando yo decía gente en este negocio de boxeo hay que saber bordar con la aguja va bordando y va llegando a lo que tiene que llegar pero si alguno se mete con otra aguja te rompe el bordado y claro yo me acuerdo de eso porque ya estaba ya estaba con vos me acuerdo estaba empezando a dar los primeros pasos con vos me acuerdo me acuerdo me acuerdo también obviamente tuviste un campeón del mundo que fue Giovannini una experiencia buena y también contalo vos tenías aparte de boxeadores también tuviste tu revista tuviste hacías libros contalo si tenía de todo me gusta estar un poco en todos lados teníamos cuadrilátero que nos ayudó mucho Cristo Rodríguez el director periodístico era Alfredo Vérez yo me ocupaba de la parte comercial y también de viajar y mandar los informes para la revista teníamos un programa de radio fuimos la única radio que hacíamos miércoles viernes y sábado con relato Alfredo Vérez ¿no? ¿cómo? Alfredo Vérez que era el que relataba Alfredo manejaba la parte periodística de la oficina los miércoles yo iba a una par con Raúl Ferrito y trabajábamos combinado con el 8 con Riverito los viernes se iba al interior yo me quedaba acá siempre viendo a algún comentarista normalmente iba Alfredo se iban a las peleas que podía haber en Río Cuarto que podía haber en Tucumán que había en Salta nosotros hicimos muchas peleas raras por ejemplo hicimos la de Pistino Cueva con Lorenzo García llegamos a las 7 de la tarde la pelea fue a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana estábamos volviendo en un vuelo de aerolíneas trabajamos mucho y después los sábados y después yo tuve varios años contratado a Ulises Barrera que era el comentarista de moda y el comentarista que me gustaba y después había otra actividad con Exa que son los caballos de carrera una cosa que a mí siempre me apasionó estar en el negocio de los caballos de carrera recuerdo los cuadros como guiador como emprendedor no como jugador a mí me enseñaron de chico que si tenés caballo no podés jugar voy a tratar de acordarme el nombre de tu caballo antes que termine la nota pará no me lo digas seguí vos seguí hablando me voy a acordar ganó seis carreras y que se vendió afuera ¿cuál era? el otro fue macho lacónico ahí está y nos hacía acordar al de Gardel que era lunático y este era lacónico y contamos ese caballo que era muy lindo y ganó muchas carreras contá contá hay algo cómico más allá de que no haya sido tuya pero vos la contás muy cómica contá la anécdota de García Blanco con los caballos contá la que está buenísima nada de Horacio cuando le dice a Muñoz yo este domingo no voy al fútbol ¿cómo? ¿a dónde vas? voy al hipódromo corre pelotario nacional caballo mío bueno está bien perdí una conexión que tengan una conexión entonces Muñoz le decía ¿se alargaron Horacio? no todavía no por ahí se le mete Horacio y se alargaron bueno contame qué está pasando ahí viene lo hago con el arricodo pam 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 y por ahí cuando faltan 200 metros faltan 200 metros Muñoz lo dejo él va a ganar el mío no chau se puede recibir un caballo lo dejó Muñoz para la transmisión eso es muy bueno va a ganar el mío y ganó el chau Listo muy bueno muy bueno muchísimo hay imagino Santos que una cantidad tremenda de viajes y de experiencias y y ha contado muchas experiencias con boxeadores y sin dar nombres sin dar nombres claro experiencias negativas también tiene que haber en su carrera boxeador que ha desfaudado alguien que le ha jugado una mala pasada que no en quién o en quién no porque si no me tienen que decir nombre en qué lugar no volvería a invertir tiempo yo tengo yo cosas negativas negativas no tengo trato siempre de que las cosas se conviertan en positivas yo tengo una anécdota extraordinaria que podría verse como negativa yo llevaba un boxeador a Alemania me llama el hermano otro día antes me dice ojo cubrite porque la rata le comió el pasaporte como la rata le comió el pasaporte si un pedazo de pasaporte pero estamos fritos entonces me conecto con un boxeador de Zarate su manager arreglamos le digo calámelo acá en aerolíneas y yo voy a ver cómo sale el hospital no va a viajar y me llevo el de Zarate y bueno llegó dice la señorita su documentación desde el pasaporte y esto le dice no pero no puedo viajar no señor le falta un pedazo se comió toda la parte de la información que se ve en la pantalla esto no se puede leer de dónde voy a viajar esto que no me sitiaba bueno toma 300 pesos toma tu taxi y andate para la vía y andate para tu casa entonces me fui corriendo para el otro lado a buscar al otro lo despaché al otro anulé el boleto del que no viajó lo llamé a Irino va Juan va Pedro bueno llegamos a un burro y se murió la pelea esas eran contingencias que solían pasar boxeadores que no tenían la alimentación en el reto que no pasaban la médica pero todo lo tomé con mucho con mucho amor con mucha tranquilidad yo no no tengo quejas de nadie me causó gracias eso de que me dio la rata y leíto Hernán ¿cómo ves la vuelta del boxeo después de todo esto que está pasando esta epidemia esta cuarentena que estamos viviendo? es difícil yo creo que nadie puede saber qué va a pasar yo lo que digo que muchas cosas van a cambiar evidentemente muchas cosas van a cambiar y durante mucho tiempo no se van a ver estadios como de la vega con 15 20 mil personas va a haber muchas cosas que no se van a ver hay que ver cómo juega la recaudación porque la televisión va a seguir siendo el sponsor principal yo quisiera ver cómo se va a arreglar esta situación hay mucho protocolo corriente que va a ser boxeo que esto que el otro no sé no tengo claro cómo se va a resolver este problema nunca me imaginé que iba a pasar esto y bueno pasó ahora hay que ver cómo se resuelve el tema de los espectáculos va a ser difícil no va a ser fácil el problema es quién banca a los boxeadores porque los boxeadores que tienen recursos no hay problema pero los de 4 y 6 rounds que pelean por bolsas pequeñas cómo se sustentan cómo viven cómo se manejan ese es el secreto y el problema porque la velada no son todas peleas de 10 y de 12 hay quien pelea a 4 a 6 a 8 y eso quién lo banca esos muchachos estaba Hernán justamente escuchando creo que fue Samson el que lo dijo el otro día en una nota que esos boxeadores exactamente lo mismo que decís vos exactamente esos boxeadores no van a tener problemas porque la televisión va a pagar para 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 los que quieren transmitir para los que quieren ver van a poner la plata para eso y obviamente y atrás van a ver 4 o 5 tendría que haber 4 o 5 peleas de menos rounds y que los promotores no están muy bien son como en todos lados muy de acuerdo de poner la guita en su bolsillo no hay Hernán Nicolini por ahí por todos lados este estaba justamente haciendo ese comentario bueno en Estados Unidos están viendo la posibilidad hay muchos boxeadores extranjeros radicados en Miami radicados en Los Ángeles que son centros de entrenamiento que arrancarían con peleas de boxeadores importantes pero peleando con boxeadores locales dado que el movimiento aeronáutico con los aviones dentro de Estados Unidos se sigue moviendo o sea que si se arma eventualmente algún combate en Los Ángeles puede nada los profesionales si Hernán pero bueno como vos bien decís yo ahí en ese tema yo iba yo iba a ayudar a veces a Víctor Ramírez a Lisandro Díaz iba iba y me ponía y veía muchas cosas y veía veía lo equivocado que estaban en muchas cosas por ejemplo se le daba se le daban muchísimas cosas al boxeador me parece no sabía ganársela el boxeador darle plata en vez de hacerle una pelea yo una vez le dije a Martínez y le digo ¿por qué en vez de darle plata todos los fines de semana le organiza una pelea que es lo mismo le digo o sea que se la gana la guita loco de esta forma un día no viene y no se preocupa porque sabe que la tiene le daba la toalla le daba el goce no, no, no eso está mal eso está muy mal el boxeador se tiene que armar el bolso tiene que agarrar y ponerse la zapatilla y llevársela y sacarla tiene que vivir todas las experiencias no puede dejar la zapatilla ahí arriba que le da la toalla limpita no, no, no aparte porque no era nada todavía ese es el tema yo estoy totalmente de acuerdo cuando yo tuve la suerte de trabajar con vos jamás tenía la zapatilla nada pero todo en su momento y como decía Perón armoniosamente todo te lo tenía que ganar con esfuerzo con sacrificio yo también me tenía que ganar un lugar en el mundo del boxeo para que vos pudieras llegar obviamente vos te acordás que vos querías como era lo que me decías a mí que no querías que yo trabajara porque me quemaba la bola al fuego entonces yo te dije me fui a trabajar con bola oficina van a hacer gestión de bancarios y a mí el banco no me gusta bueno entrenate y veníme a visitar a mí todos los días pero al banco no va a ir a más bueno pero te sacamos el comedor ahí sí sí pero lo que voy sí pero lo que voy es que es que yo o sea no dejé como hacían los demás que iban los fines de semana a Ocalaguita yo me quedé colaborando con vos ahí no vos estabas conmigo siempre y hablábamos de las cosas y había algo que para mí es fundamental en cualquier gozador la disciplina del trabajo matutino y la disciplina de la tarde y trabajar a fondo vos bajaste mucho tiro te pusiste muy fuerte te pusiste bien me acuerdo que un día fuimos a pelear con uno de Zacarías que eran todos de la cama de Zacarías le ganamos de visitar ¿te acordás de esa pelea? sí obvio teníamos filmada la pelea con Bombayas ¿cómo se llamaba el boxeador? Oscar González Oscar González sí que le decía a Zacarías sáqueme de este infierno sé que tenés que terminar con un punto sáqueme de este infierno el infierno era Marcelo yo me acuerdo que esa pelea no pude ir me agarró un dolor en el corazón y me quedé en mi casa en la cama viendo la televisión que va cuántos recuerdos cuántas cosas recuerdos con suerte esta noche de acompañarlos de contar algunas de mis historias para mí mis historias son muy importantes porque me han dado mucha experiencia me han conectado con mucha gente y todavía soy reconocido el otro día hablando con Suleiman me dice cuando cumpla los 50 años lo venís a festejar acá en México tengo ganas de verlo a Víctor Cota que Marcelo lo dejó reconocer que fue fundador del Consejo Mundial con Rafael Mendoza que murió el año pasado fueron los fundadores del Consejo porque Suleiman entra después entra como secretario después como presidente cuando muere el presidente anterior yo también fui con esa gente con Suleiman y con el hijo y con la mazón aprendí muchas cosas importantes que las aprendí en silencio escuchando viendo bueno de bien nos sacan la experiencia para poder trabajar y manejar los boxeadores que uno ha tenido yo ahora lo único que puedo ofrecer es experiencia o sea si a mí me llaman para un equipo yo voy de asesor y creo que puedo intervenir en la campaña como va como no va pero hasta ahí ya los demás ya lo hice ya no me subiría tantos aviones ni tanta lancha carmedo ni tanto colectivo ni tanto chevalier ya para esa historia no estoy más Hernán ¿qué era? podríamos estar hablando horas y horas y horas sin parar porque la verdad que es un placer para ir cerrando la entrevista ya son casi la una de la mañana o pasadita la una de la mañana en ADN boxeo de este martes y ¿qué historia nos podés contar de esas que se pueden contar de madrugada? ¿qué anécdota? ¿qué historia que no se haya conocido nos podés contar de esas que se puedan contar de madrugada? ¿de madrugada? ¿o esas que vivían la madrugada o historietas de madrugada? no la que vos quieras ¿historietas de madrugada o que hayas vivido vos de madrugada? y hay varias historias hay una historia muy linda y cuando fuimos al pesaje de Mantequilla y Monzón estaba a Padelón entonces me llevaron a mí como traductor que habló francés estaba ahí me acerté qué sé yo y y por ahí aparece Sharif entonces yo me voy a hacer el abrazo y le digo y le dice ese argentino es tu amigo es mi amigo con los caballos dice yo lo conocí en Palermo tengo los caballos ahí en San Isidro y a qué se dedica ¿no? dice el periodista dice bueno invítalo a cenar vamos a comer esta noche vamos a la Galicia vamos a comer como 12 de 14 personas y yo un pozo de otro gallinero no era de ese gallinero de ese grupo lo que sigue con la gran amistad que tenía con Omar Sharif que vivía en Marical Foz la Ruiz el huitiem de París cerca del arco de triunfo el arco de triunfo yo llegaba a los llamadores y que mañana venía a hacer la pata la pata bueno a los hermanos les gustaba que yo hacía unos videos que con cada italiano y les ponía pancita queso parmigiano yema de huevo entonces me decía ya pela al armeniano voy a llamar al armenio y no era Charlie Sanabur entonces cuando se comunicaba le decía no me impale champán no te olvides de champán traes de botella y después cenábamos entre tres y la chica que nos atendía o sea creo que son historias lindas alguna habrá terminado la madrugada otra no pero son cosas que me toquí como ir a comer arriba a Monte Carlo a Monaco ir a comer arriba con el príncipe como son y todo el equipo son historias que quedan grabadas ¿no? claro bueno vamos a sacar más tiempo yo obviamente como dijo Leo recién me gustaría quedarme horas y horas y no va a ser la primera vez que te vamos a llamar seguramente cuando esto vuelva a la normalidad seguramente lo vamos a hacer y mejor y siempre son muy ricas las historias así que Hernán te agradezco mucho seguramente te vamos a estar invitando para cenar cuando esté todo ya resuelto a la cantina de Palermo y bueno y ahí vamos a contar porque me parece que a mis amigos a Leo y a Martín les voy a decir que creo que Hernán es un tipo ideal para la cena de los ganantes me parece bueno Hernán muchísimas gracias por la nota espero que te encuentres bien y que sigas bien y bueno ojalá que esto se pueda repetir nuevamente te mandamos un abrazo muy muy grande bueno yo les mando un cariño muy grande ha sido un gusto para mí participar esta noche del programa le quiero agradecer a mi compañera Sofía que está sosteniendo el teléfono hace una hora si si hablé con ella gracias ella es la que dirige la orquesta yo soy el que habla esa es la parte logística la técnica un abrazo a los tres un cariño muy grande y si Dios quiere como decía don Raúl Perrito buenas noches muchas gracias hasta pronto no